Buenos días a todos compañeros. Primera mañana de Zorzar en Andalucía porque la primera mañana en realidad lo que estuvimos fue detrás de las perdizas y los conejos y eso. Y fijaos como se ha levantado el día. Están cayendo algunas gotillas de agua, no hace frío, no hace aire y pinta bien porque alguno se escucha. A ver si tenemos... Ese se ha salvado. A ver si tenemos un poco de suerte y pegamos cuatro tiros. Tito, Tito, ahí lo lleva encima. Dios, qué suerte, niño. Venga, venga, búscalo. Qué buena eres, qué buena eres. Muy bien. Aquí sin perros, si es verdad que te vuelves loco. Ya te lo llevo al puesto. No lo dejas en el puesto puesto, pero bueno, por lo menos no lo dejas ahí. La Virgen, cómo estamos esta mañana. Vente, Dana. Venga. Como ya caen las piedras, sí es difícil de encontrarlo. Ahí parece que... Venga. Tranquila, venga, tranquila. Venga, cobra, cobra, gana, venga. Ahí parece que la... No. Cuando se serene, vengo y le doy otra vuelta. Sí. Vamos a ponernos que ahora... Luego lo buscamos. Sí. Tía. Tía. Mira dónde está el cayotito. Flipa. Muy bien la perra. Dentro de un bujero de una piedra de aquí. Muy bien. Mira dónde estaba el cabrón. Muy bien. Madre mía. ¿Dónde lo iba a encontrar? Sí. Pues este cobra ha sido bastante complicado. Muy bien. Muy contento. Tito. Dios. La Virgen, largo pero largo. Aquí lo tiene la perra. Muy bien. Las piedras habían caído. Muy bien. Muy bien. Vamos al puesto, gorda. Joder. Matas cuatro pájaros y disfrutas como los enanos. Nada más que viéndolos buscar. Si lo tenías ahí, venga. Aquí le ha dado. Porque el colgado no se ha quedado, ¿no? No, no. Ahí le ha pegado otra vez. Ahí le ha dado. Ahí lo tiene. ¿No ves? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Venga, vamos al puesto. Venga, al puesto, al puesto. La Virgen. La Virgen. Quieta. Quieta. Venga. Tito, por detrás. Por detrás. Por detrás. Muy bien. Ya han pasado. Han pasado. Ah, sí, sí. Lo he cogido, sí. Muy bien, perrilla. Si le hubiesen dado a los pájaros y por entrar a distancia, espera. Bueno, pues saliendo a recoger uno y matar a otro. No sé si me ha dado tiempo a encender la cámara. Vente, Dana. Venga. Venga. Venga, búscalo. Venga, ¿dónde está? Venga, cobra. Muy bien. Venga, vamos. Vamos al puesto, venga. Y el otro tiene que estar aquí, tío. Muy bien. Muy bien, perrita. Muy bien. Muy bien. Venga, busca el otro, venga. Cosa más rara. Venga, vamos aquí. Vamos aquí. No sé. Y si ahora lo tenemos que dar con él. Si es que estaba justo enciendo la cámara, estaba cayendo. Aquí, aquí, aquí. Yo creo que le he matado. Madre mía, como se me ha ido. Aquí, aquí, Dana. Hostia, Pedrín. Aquí, ven. Venga, cobra, venga. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Toma, gorda. Toma. Que vamos por aquí y por otro. Dana. Vamos por otro, ven. Muy bien. No, no, no. Si está aquí, ven. Venga. Ese está vivo, fijo. Sí. O está vivo o está enganchada en la mata. Mira, mira, mira cómo mira la perra para arriba. Venga, cobra. Venga, cobra. Este tiene que estar enganchado. El otro no lo he visto. El otro no lo he visto. ¡Ey, Tito, Tito! No he tenido que pasar. No. ¿Ahí? No. Ahí no me has matado a ningún Madre mía, mira Tito Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Alí rojo Mira, 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 mira Él lo lleva Aquí, mira Mira otro Venga, al puesto Dana Dana, venga al puesto, venga, cobra al pájaro Muy bien, venga, vamos Muy bien Madre mía Qué altísimo Por lo infierno Vamos a ver si damos con él Vente, ven Vente Dana Dana, que está aquí, ven Venga, que está aquí Qué buena Qué buena eres Qué buena eres Al puesto, gorda Muy bien Qué buena eres Muy bien Muy bien Yo disfruto como un enano Pero como un enano Al puesto, venga Vamos al puesto Pájaro, que eso ya lo das por perdido Que te lo cobre la perra Así Eso No tiene precio ninguno Cero precio Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero se están viendo Una barbaridad Espera, espera Cora, Dana Venga Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Vamos gordita Venga No están pasando Gran cantidad Pero yo me lo estoy pasando Hoy Como los enanos Pero como los enanos Qué día más bonito Qué temperatura La perra está Cobrando muy bien Aquí a los olivos Le cuesta más trabajo Pero bueno Y la verdad Que Estamos echando una mañana Que para nosotros Se nos queda Ahí lo tiene Muy bien Perrilla Muy bien Mira, vamos Vamos al puesto Borda Madre mía Es que pasan altísimos Los putos alirrojos Pero Ven aquí Oh, Dios mío Cómo se me ha ido Segundo que se me va bueno Me cago en la m... Vaya Vaya El que se me ha ido Lo grabado Y el que Y el que he matado No Además ha sido un tirón Muy bonito Venga, va ¿Dónde está? Venga, cobra Muy bien Venga, vamos al puesto Venga Vamos perrilla al puesto Por aquí Por aquí Por aquí Por detrás Tito Se le ha daliado Se ha dejado caer Con las alillas Plegadas para abajo No, eso es en Barbarín En Barbarín La Virgen Papá Por donde lo ha matado Dios Por los infiernos Hay, hay babana Hay babana Cobra Hijao de puta Está vivo Venga, cobra Está vivo Está vivo Pero muy vivo Está vivo Pero muy vivo Venga ahí Ahí está Venga que está ahí Muy bien Muy bien Muy bien La perra Vamos gordita Vamos gordita Muy bien Muy bien Venga al puesto Qué bonita Muy buena Muy buena Muy buena Pues Buen cobro Aquí vamos alto Desde luego Bueno Aunque yo creo que Tiraremos algún pájaro más Damos por finalizar la mañana Que no es que haya sido espectacular Pero vamos Yo lo he pasado Como los indios Así que Vamos a dejar alguna batería Para la tarde Y Y esperamos que esta tarde Tengamos suerte Bien Están pasando pájaros Pero muy alto Bien